Abajo, Genaro, contame, ¿dónde estás? Me movieron un poquito del lugar, muchachos, así que estoy más cerca del Banco de Unión Agrario que el de Cañado. Ah, ya lo veo, ya lo veo. Bueno, está ahí con toda la hinchada del trisco de fondo. Exactamente. ¿Cómo la está pasando? Está lindo, está lindo. Vamos a ver qué pasa en el partido. Bueno, ahora se vive a pleno, ¿eh? La gente de Cañado alienta sin parar. Bueno, señoras y señores, mientras estábamos distraídos, Maxi Klaus dijo, arranca el fútbol, señores. Se viene esta gran final del fútbol de Paraná. El balón arriba, roba a Castellanos. Quiere impulsar el balón hacia adelante, le va quedando a Mauro. Mauro, por la derecha, rápidamente para el carro del 27, buena. Se mueve Braca también, Loro. La pelota viene para Braca, punta derecha, va a llegar Braca. Llegó Braca, se la alcanzó a puntear, bachado, la tiró el córner, Edu. El primer tiro de esquina, los primeros minutos que tenemos de este partido, inmediatamente se cruza para ejecutarlo Miguel Ferreira, el número 10 de Unión Agrarios. Bueno, en la primera dejó algunos espacios, Cañada en el fondo está obligado a salir a buscar el juego y eso le puede generar buenos espacios al ataque de Unión Agrarios. Pase entrecortado de Mauro Benítez para Edgardo Benítez, su hermano, que quiso habilitar a Braca Aguilar que termina consiguiendo este tiro de esquina. Bueno, perfecto, será tiro de esquina el primero para Unión Agrarios para pegarle. Bueno, Miguel Ferreira levanta juego, primer paro, la pelota por abajo, Pica está en el área, punto penal, la termina sacando ahí el hombre de Cañada. El balón se juega en campo de Unión Agrarios, ahora les quiere recuperar Castellano, no puede Augusto, falta, falta en el borde del área, en la media luna, tiro libre para el local, Edu, peligrosísimo. Tiro libre frontal para Cañadita, centrar una falta donde Augusto Yerges termina cometiendo la infracción claramente y es un tiro libre bastante peligroso para el local, una oportunidad seguramente desde la pelota parada. Atención, tiro libre para Cañada, le pegará a Misael Olote, da la orden, el árbitro y está Olote, ¡gol! ¡Gol! De Cañadita central de Cedí, por arriba, por arriba Misael Olote, por arriba de la barrera, se le metió ese balón a Emanuel Jacob, en 3 minutos 40, a los 4, 4 minutos de este primer tiempo, ¡oh! Misael Olote, Misael Olote de tiro libre, dice que Cañada gana 1 a 0. Lo anticipamos, decíamos que podía ser una jugada peligrosa, una pelota parada importante, una oportunidad, gran oportunidad para Cañada central de llegar al gol y así fue, creo que la pelota se termina desviando en la barrera y lo termina dejando descolocado al arquero Emanuel Jacob, esa pelota termina tocando el fondo de la red y este partido está 1 para Cañadita central, 0 para Unión Agrario. ¿Qué pasó, Genaro? ¿Por qué hubo tantas protestas de los hombres de Unión Agrarios? No sé si alcanzó a ver algo, ¿qué fue lo que pasó? Perfecto, ahí está, tiro de esquina, ya lo hicieron, primer palo, arriba de cabeza, la van sacando, la quiere sacar también Castellano, no puede, la pelota le quedó a Machado, remate de Machado, de media vuelta, peras por arriba, Edu. Una serie de rebotes después de ese tiro de esquina, terminan quedándole esa pelota a Machado, que intentó disparar al arco y se fue por arriba, de la meta que, bueno, que hoy está defendiendo Emanuel Jacob. Sí, Genaro, va saliendo Jacob por bajo, jugó con Villagra, la salida es para Unión Agrario, pelotazo largo de Villagra, buscándolo a Braca, devuelve de cabeza a Galuzzi. Se quiere mandar, se manda, lo pasó a Jonas Ferreira, va a Gasparini, levantó, centro, no, le pegó al arco, a mano cambiada a Jacob, la sacó el segundo palo, la mandó al lateral, Edu. Sorprendió Gasparini con ese disparo, todos pensábamos que iba a desbordar hasta el fondo, iba a tirar del centro y no, decidió ejecutar hacia el arco y Emanuel Jacob, a mano cambiada, como decías, termina sacando esa pelota. Bueno, perfecto, será lateral, ya lo hicieron. Y es, bueno, Unión Agrario buscando desde el tiro de esquina, cuando baja el aviso de Maximiliano Claus, el técnico local Farías, ¿sí? Pidiéndole calma. Bueno, ahí está, la pelota viene para Castellanos, está en el borde del área, va Castellanos, buscó por bajo, linda pelota y está en el borde del árbol. ¡Gol! 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 Unión Agrarios, le quedó a Castellanos por la punta izquierda del área, tocó de abajo, la rebotaron de primera para José Castiglione, que sacó un sablazo con pie zurdo, le rompió el arco a Federico Pesat, cuando estamos en 17, 17 de este primer tiempo, Castiglione, Castiglione, un día volvió el oro, Castiglione, puso uno a uno las acciones, ¡Gol del Verde! Lo decíamos, Unión Agrario se estaba intentando, estaba buscando el empate, llegó después de un córner, un lateral que hace rápido Yona Ferreira, Castellanos termina habilitando a Brasca Aguilar, que con un pase sutil lo deja de frente a José Castiglione, y como decías vos, le rompió el arco, disparó tan pero tan fuerte, que el arquero Pesat no pudo hacer nada, y Unión Agrarios, en ya 17 minutos, empata el partido uno a uno. Y lo bautillé a Espesot, porque le mandé Federico en el relato, nada que ver. El balón al medio viene para Villalba, Villalba la juega atrás para Machado, tranquiliza el juego, rearma y sale otra vez Cañada, la pelota con Machado arriba, corta Zona Ferreira, le quedó a Edgardo Benítez, la pelota a la mitad del terreno, ya se va Branca por el medio, también Miguel Ferreira, para él va la pelota, se la adelanta y se la lleva, va Ferreira, le pegó el arco, Espesot con los puños, Branca y está... Gol de Cerrito, Gol de Cerrito, gran tiro de Miguel Ferreira, tres cuartos de cancha, bombeado un misil, tuvo que dar rebote, Espesot y apareció el goleador, apareció para anotar uno más en su cuenta, apareció Branca, 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 a los 21 de este primer tiempo, ahora, ahora Branca Aguilar, dice que Unión Agrario gana 2 a 1. Una pelota que termina recuperando en el fondo, Yona Ferreira, que queda a los pies de Edgardo Benítez, para habilitar a Miguel Ferreira, que desde lejos pateó al arco, la respuesta del arquero no fue la mejor, terminó dejándosela servida a Iván Branca Aguilar, el goleador que no perdona dentro del área, y que hoy convierte, si no me equivoco, su sexto gol en este torneo, si no me equivoco, Genaro lo va a corroborar, pero hace que Unión Agrario se esté ganando esta final por 2 a 1. Genaro. Más que un sexto gol, la pelota larga, le va a caer a Ozuna, Ozuna la manda al medio, viene para Gasparini, Gasparini por abajo, para Olote, corta a Yarches, le quedó a Gasparini, está en el área, no lo tocan, Olote de primera, para definir, le quedó alta la pelota a Misael, no le pudo pegar de buena manera, la mandó afuera, Edu. Gran jugada individual de, si no me equivoco, Gasparini, que fue quien termina tirando ese centro, para Olote, que yo creo que si le cabeceaba, tenía más oportunidad de gol, quedó una altura bastante comprometida, le cayó una altura de media, la altura del torso, digamos, esa pelota que termina disparando, por encima del arco que defiende Jacob. Desde ahí le va a pegar Miguel Ferreira, dos hombres en la barrera, se va Villagra al área, también se va Augusto Yarches, también lo veo a Braca, también lo veo a Yona Ferreira, que siempre gana en el área, Yonita, atención con esta, va Miguel Ferreira, levanta, juego arriba, ¡Yona, no! ¡Palo el arquero! ¿Le dije o no le dije? La terminó sacando Riquel, la desvió a Yona Ferreira, dio la base del palo, la pelota, Edu. Así es, una pelota que alcanza a peinar, si no alcanzo, si no vi mal, digamos Yona Ferreira, termina pegando en el segundo palo, que defiende el arco, que defiende el arquero Espesot, y después de una serie de rebotes, terminan despejando, gran jugada clara, ha tenido Uñona, a ellos después. Morales en la mitad del terreno, la marca va Mauro Benítez, sigue Morales al piso, bien Edgardo ganando, la pelota le quedó a Bisalba, Bisalba mandó la bomba al área, atención, Olote, no, lo que sacó Jacob, increíble lo que sacó Jacob, se durmieron, la pelota ingresó al área, después del tiro de Bisalba, apareció solo, Bisalba, Olote, la definición, arriba, y Jacob con las palmas, la mandó el córner Edu. Así es, gran jugada clara para Cañanita central, una pelota que no termina, despejando Villagra del todo, y en eso aparece Olote por detrás, solo, el árbitro, piden una mano en el área, piden una mano en el área. Nada, dice Klaus, ¿cómo la viste, Genaro, de abajo, contame? Sí, 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 todo Cañanita en pie de mano, para mí fue, me parece que termina siendo, termina pegando en el antebrazo de Augusto Scharge, cuando rechaza la pelota, y luego le queda ahí nuevamente al jugador de Cañanita, para definir, y la tira por arriba. Tocaron en corto para Loro, Loro que manda a centro, por bajo desde el punto penal, la va sacando Riquel, balón que va a caer otra vez para Miguel Ferreira, se frena Ferreira ante la marca de Olote, la juega arriba buscándolo a Loro Castiglione, ahí aparece Castiglione, atención, tocó atrás para Miguel Ferreira, tres cuartos de cancha, va Ferreira, levanta a centro, la quiere sacar Riquel, le puede, le quedó Mauro al medio para Braca, y está... ¡Gol! De Unión Agrarios, le quedó a Mauro por el segundo palo, después de la pifia de Riquel, se la cabeció sutil al medio, solo, solo el artillero máximo, Braca, Braca, Braca Aguilar en 38, 38 de este primer tiempo, Braca Aguilar, en esta gran final, dice que Unión Agrarios ahora, ahora gana 3 a 1, Bueno, después de otro córner rápido, como sucedió en el segundo gol, esta vez, una pelota que le queda a Miguel Ferreira, otro centro donde, termina despejando mal, el defensor de Cañadita Central, una pelota que le queda en el segundo palo, a Mauro Benítez, que termina habilitando, de frente al arco, de frente al arquero Espesot, Braca Aguilar, que no perdona, y convierte el tercer gol para Unión Agrarios, esta final está, 3 para Unión Agrarios, 1 para Cañadita Central. La pelota por la izquierda, la va tomando Riquel, arriba de camisa, venía para Villalba, la quiere sacar Jonah Ferreira, no puede, se la lleva Gasparini, pelota por bajo, viene para Ozuna, Ozuna para Riquel, está contra la línea, tocó atrás para Miguel Servín, 3 cuartos de cancha, lo marca Miguel Ferreira, va Servín, saca al medio, la pelota le quedó a Gasparini, seguro, Emanuel Jacob, la volada para la foto, sobre el palo zurdo, se quedó con esa pelota. Otra vez Gasparini, otra vez con un disparo, esta vez fuera del área, y hizo, lo hizo volar Emanuel Jacob, que parece, pareciera que se detuvo. Corralón el Rafa, construyendo tus mejores momentos, lo fino de la construcción, está en el Rafa. Se quedó a Miguel Servín, la pelota abrió por la derecha, viene para Riquel, va a sacar remate, Riquel le pegó mordido, la pelota al medio, el remate de Villalba, desde el punto penal, penal en movimiento, para Cañada, la pelota por arriba, lo tuvo Villalba, Edu. Así es, a prestarle atención al número 4, Riquel, que está subiendo solo desde hoy, por la derecha, donde ataca el equipo local, esta vez, hizo disparar al arco para mí, terminó saliendo un buscapié, que como decías, le queda en los pies de, Joan Villalba, que como decías, en el punto penal, termina disparando ese tiro, que se va por encima del arco, que defiende Emanuel Jacob. Servín ahora, la tiene el 5, metió por la derecha, la pelota viene, para que la vaya tomando Gasparini, a la marca va Castiglioni, llega Gasparini, juega por bajo, viene para Riquel, Riquel para Castiglioni, Castiglioni al medio, va para Osuna, está en el área Osuna, mete centro, ahí está el cabezazo, apenas por arriba, apenas por arriba, saque de meta, Edu. Así es, linda jugada de Cañada, linda jugada del local, que entró tocando al área, entre Riquel, entre Gasparini, entre Osuna, Osuna termina, tirando, ese centro, que, conecta con el delantero, de Cañada central, y se va por encima, del travesaño del arco, que defiende Emanuel Jacob. Bueno, perfecto, será salida para Emanuel Jacob, entonces, sacó de cabeza, Jonah Ferreira, la pelota le va a caer a Metz, Metz que la jugó para Villalba, Villalba que intenta ahora con Morales, Morales que la saca adelante, la recupera Unión Agrarios, mire jugándolo con Cardoso, pelotazo arriba, pero corta Gallucci, lo manda a campo contrario, le quedó a Quiroz, Quiroz para Miguel Ferreira, pelotazo largo de Ferreira, Klaus marca el final, señoras y señores, campeón Unión Agrarios, ha ganado 3 a 1 este juego, ha ganado 4 a 1 en el global, otra vez grita campeón, el verde cerrita en Sedú.